Aire, agua, tierra, vida, desarrollo sustentable. El Salvador es un país variopinto. Gozamos de una ubicación geográfica privilegiada y un clima tropical bondadoso. Nuestro ecosistema es rico en biodiversidad, pero en las últimas décadas hemos sido afectados por el cambio climático, que ha puesto de manifiesto que el medio ambiente está íntimamente ligado a la economía y el desarrollo. El último informe especial del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, por sus siglas IPCC, publicado a principios de octubre, es preocupante. En resumen, este documento elaborado por científicos de 44 países indica que para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius se necesitan cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. En otras palabras, si la temperatura mundial sobrepasa los 1.5 grados Celsius significaría que en la región centroamericana y en específico El Salvador, la temperatura se incrementaría hasta los 4.5 grados Celsius a finales de siglo, generando el desaparecimiento de muchas especies de variedades de café, la reducción de mantos acuíferos, mayor número de enfermedades y vectores, aumento en el nivel del mar, tierras inundadas y, por supuesto, un tremendo golpe a nuestra economía y desarrollo. El informe es claro, no es suficiente el nivel de ambición que los países están mostrando. Por lo tanto, cada nación debe incrementar sus esfuerzos. Hay que pasar a matrices energéticas renovables, aumentar la masa de bosques, transformar la agricultura hacia una sostenible y cuidar el recurso hídrico. Esta no es solo responsabilidad del gobierno, sino de toda la sociedad. Por eso, en El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce esos esfuerzos que hacen la diferencia y provocan un cambio. En la edición 2018 del Premio Nacional de Medio Ambiente, premiamos a cinco categorías, las cuales fueron evaluadas por un jurado calificador, conformado por profesionales de diferentes áreas comprometidos con el medio ambiente. Categoría Empresa Privada La empresa de manufactura textil Heinzbrand obtuvo el galardón en la categoría Empresa Privada por la implementación del Plan de Sostenibilidad Ambiental Visión 2020, que está relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Este plan tiene cuatro ejes de acción. El primero es el de restauración de ecosistemas a través de campañas de reforestación en áreas naturales protegidas, campañas de limpieza de playas, establecimiento de una reserva forestal en la planta, la construcción de una laguna de captación de aguas lluvias con capacidad de almacenar 3 millones de galones de agua que se utilizan para el riego de las áreas verdes y como reserva para el sistema antiincendios de la planta de producción. El segundo busca la reducción de materiales en el proceso de producción como sulfatos y suavizantes, que contribuyen en la reducción del consumo de agua. Heinzbrand además devuelve a sus proveedores el cartón, plástico o empaques donde viene la materia prima para una buena disposición final o reutilización. La reducción en el consumo de energía es el tercer eje. Sustituyeron el consumo de fuel oil por gas GLP en los equipos generadores de vapor y así reducir la cantidad de emisiones de toneladas de CO2 por caldera. Además, cuentan con una planta de generación de biomasa que produce vapor y energía. Cambiaron el 60% de las luminarias por tecnología LED y se instalaron aires acondicionados con controles de temperatura automatizados. Por último, las aguas residuales producto de los procesos de producción son dispuestas en una moderna planta de tratamiento, que se monitorea de manera constante para mantener los parámetros que establece la ley. De cara al futuro para el 2020, Heinzbrand se ha propuesto reciclar los desperdicios generados durante la producción, un plan que le hace destacar en ese sector. Categoría Instituciones Públicas En la categoría Instituciones Públicas, el Fondo Social para la Vivienda marca la diferencia. Conscientes de los efectos del cambio climático, esta institución impulsa diferentes estrategias y actividades en el marco normativo institucional, como por ejemplo la política ambiental y social, procedimiento de gestión ambiental y un manual de gestión ambiental y social. En el establecimiento de lineamientos y marcos de acción alineados al eje transversal de sostenibilidad ambiental, que aseguren que las operaciones financiadas por el Fondo y las actividades operativas para su propio funcionamiento sean ambiental y socialmente sostenibles. Parte de ese espíritu se traduce a través del otorgamiento de créditos hipotecarios bajo criterios de responsabilidad y sostenibilidad con el medio ambiente. El Fondo también impulsa un plan que busca crear conciencia entre los empleados y usuarios sobre la necesidad de la protección del medio ambiente. En el Fondo Social para la Vivienda, cambiaron la iluminación convencional por luminarias con tecnología LED y sustituyeron los equipos de aire acondicionados por equipos de bajo consumo. Estos cambios les permitió un ahorro de 139 mil dólares en la factura energética en el periodo de 2015 al 2018. Sus empleados reciclan el papel en las oficinas y en la cafetería institucional separan las latas, el plástico y desechos orgánicos que luego son trasladados a la ecoestación, donde posteriormente son comercializados a diferentes empresas recicladoras. El agua es otro tema fundamental para esta institución. Han modernizado con sistemas automatizados de descarga los servicios sanitarios y lavamanos y mantienen un constante monitoreo en el sistema de abastecimiento de agua potable para evitar fugas. Pero su compromiso con el cuido del medio ambiente va más allá de sus instalaciones y por eso impulsan campañas de concienciación a través de su sitio web, redes sociales y mensajes especiales en su correspondencia. Una labor digna de replicar. Categoría Organizaciones No Gubernamentales La Asociación Patronato para el Desarrollo de las Comunidades de Morazán y San Miguel, PADECOMS, es acreedora del reconocimiento en la categoría Organizaciones No Gubernamentales por su apoyo a 86 pequeños productores de café de los municipios de Perquín y Arambala. PADECOMS realizó obras de conservación de suelo como acequias de ladera, barreras vivas, fosas de infiltración, cazuelas de captación y reservorio de aguas lluvias y mejoras de las fuentes de agua domiciliar para reducir el deterioro de los suelos agrícolas y mejorar la infiltración de agua en las zonas de recarga hídrica. También realizaron campañas de concienciación a 120 estudiantes en seis centros escolares sobre diversos temas ambientales y capacitaron a los productores de café en el uso de insumos orgánicos para la producción como biofertilizantes y microorganismos de montaña. Su apoyo a los 86 productores ahora rinde frutos y nuestro reconocimiento. Categoría Medios de Comunicación A través del ente del fotoperiodista Frederick Mesa conocimos una faceta diferente de un río que creíamos muerto. El talento de este profesional puso al descubierto una escena diferente de uno de los recursos más afectados en el país, el río Aselguate. El fotorreportaje titulado Aún hay vida en el contaminado Aselguate lo hizo merecedor del galardón en la categoría de Medios de Comunicación. Para lograr impresionantes fotos, Frederick y su cámara recorrieron durante un año distintos puntos del río, donde capturó instantáneas de la diversidad de flora y fauna que habita en las riberas del río, pero también de la actividad humana que hay a su alrededor. En el fotorreportaje publicado en la prensa gráfica, uno de los periódicos de circulación más importantes del país, el fotógrafo no solo muestra que aún es posible recuperar esta fuente de agua, sino hace un llamado urgente a tomar acciones para su descontaminación. Un grito a la acción desde el ente de un excelente profesional. Categoría Universidades y Centros de Investigación El alma mater de cientos de futuros profesionales predica con el ejemplo. La Universidad Francisco Gaviria se hizo acreedora del galardón en la categoría Universidades y Centros de Investigación por su implementación de un sistema de gestión ambiental para reducir la huella de carbono a través de la utilización de energías renovables. El campus universitario cuenta con una planta fotovoltaica de más de 3.000 paneles solares que cubren el techo de los edificios y del parqueo y que suministra el 60% de la energía que se consume. Además, se sustituyeron las luminarias por tecnología de bajo consumo y sistema de aire acondicionado con sistemas de ahorro de energía. En dos edificios del campus se cosecha agua lluvia que contribuye a reducir el consumo de agua potable y se desarrollan campañas de sensibilización entre alumnos y catedráticos sobre el ahorro del agua. A todos los ganadores, gracias por contribuir al cuido del medio ambiente.